No me recibió con muy buen talante al comienzo, pero... le hablé de nuestros proyectos, de nuestros sueños. Además le dije que estaba dispuesto a llevarte lejos de ella. ¡Ay, Gustino! ¿Cómo pudiste? Estaba dispuesto a hacerlo en ese momento. Y terminó por aceptar. Entonces, ¿no insistirá en que yo le ayude con su horrible venganza? No. Y dio su permiso para nuestra abogada. Hasta la sentí... contenta. ¡Pobre madre! Cuando nos separaron me contaron cosas horribles sobre su conducta. ¿Ya ves? En el fondo es buena. Es una pobre mujer. Solo que todo el mundo le tiene mucho miedo. Bueno, vive en una cabaña que... que haría temblar al propio Luzbel. Es su único refugio. Ah. También nos ocuparemos de eso. Vamos a procurarle... un cobijo más alegre. Para que pueda disipar sus rencores. Ay, Gustino. Me haces tan feliz. Por un momento pensé que mi madre se iba a convertir en una amenaza para nuestra felicidad. ¿Qué desea? Deseo hablar con la señora de la casa. ¿La señora? Sí. Me informaron que desea una sirvienta. No es aquí. La casa está sola hace meses. Solo yo la habito. No puede ser. Me dieron instrucciones precisas. Se lo repito. Estoy solo. Ahora que yo podría hacer algo por usted. ¿Qué demonio carregó su cuerpo por igual? Estás viendo Caracol Televisión. Caracol Televisión. Caracol Televisión. Caracol Televisión. Caracol Televisión. Deo gracia, padre Abelardo. Estoy ocupado. Es muy importante, monseñor. Han llegado. ¿Lo trae? Ya lo creo que sí. Y es él, padre Abelardo. No tengo ninguna duda. Lo conozco muy bien. Corpus delicti. Que pasen, padre Abelardo, que pasen. Exconsenso. Bienvenido. Tanto tiempo sin vernos, don Andrés. Por el contrario, retiramos a nuestros sentinelas. Fingimos que habíamos abandonado la búsqueda. ¿Ah, sí? Muy astuto, capitán, muy astuto. Dejamos solamente a un soldado en cada barco, disfrazado de marino. Eran muy pocos. Muy pronto lo aprendimos. Felicidades, capitán. Felicidades. Gracias, excelencia. Espero mostrarle con esto que nosotros sí atendemos las denuncias de la Santa Inquisición. Noto un tono de reproche en esa afirmación, capitán. Lo hay, mi señor. Lo hay. Con frecuencia usted mismo nos ha acusado de negligencia cuando se trata de aprender a los acusados de herejía o de cualquier otro delito contra la religión. Sinceridad por sinceridad, capitán. Si los hombres a su mando se hubieran mostrado más diligentes en el asunto de don Andrés Bernal, ¿hubiera éste matado a un soldado? No, no, tal vez no. Tal vez no, monseñor. Pero yo sí quiero dejar... Capitán, capitán. No revivamos antiguas rivalidades. Menos en este momento. Me place mucho saber que ahora marchamos en completa armonía. Nunca es viviendo, capitán. Hora de beber. Por supuesto, monseñor. ¿Salud? Exquisito licor. Exquisito. Lo sé, capitán, lo sé. Ahora, si me lo permite, excelencia, debo partir. Redactaré un informe de mi puño y letra, capitán, sobre su extraordinaria eficacia en este asunto y lo remitiré al virrey. Gracias, ilustrísima. ¿No, señor? Sí, capitán. Hay algo que me gustaría comentarle. Hágalo, capitán. Hágalo. Durante mi viaje de regreso, tuve la oportunidad de hablar largamente con el acusado. Es todo un caballero. Lo era, capitán. O lo parecía. No sé eso, un caballero, cuando se es capaz de blasfemar. Precisamente estuvimos hablando acerca de eso. Se muestra como un cristiano ferviente. Capitán. Yo sería incapaz de sugerirle a usted cómo gobernar a sus hombres. O de indicarle cómo tomar una fortaleza. No entiendo, capitán. No entiendo, capitán. Atienda su oficio, capitán, que lo hace extraordinariamente bien. Y deje los asuntos espirituales en manos de la iglesia. ¡Oh, santas implícitas! Un soldado teólogo. ¡Que avante el acusado! ¡Oh! ¿Cuál es su nombre? Andrés Bernal y Cifuentes. ¿Sabe qué tribunal es este? Supongo que se trata de la Santa Inquisición. ¿Reconoces entonces que eres un reo de delitos contra la religión y la fe de nuestro Señor Jesucristo? No, no, no. No, eso no es verdad. ¿Por qué supones entonces que estás ante el tribunal de la Santa Inquisición? Fueron a mi casa a prenderme y... ¿Alguien te dijo que tenía orden de prenderte? No. Pero la Santa Inquisición no hace visita a nadie si no es con ese fin. ¡Ah! Entonces, la Santa Inquisición para ti es un organismo de arbitrariedad y de injusticia, ¿no es así? No, no, yo no he dicho eso. ¿Por qué huiste entonces? Tuve miedo. ¡Qué extraño! Los inocentes jamás tienen miedo. ¿De la qué? Siempre, siempre hay enemigos que hacen acusaciones. Gente resentida. Bueno, en ese caso no se huye. Se presenta uno ante los jueces y con pruebas inocencias. ¿Reconoces haber blasfemado contra nuestro Señor y la Santísima Virgen? No, no, jamás. Soy un buen cristiano. De la verdad. La he dicho. ¿Reconoces haber dado muerte a un soldado? No era mi intención. Disparé para alejarlo y... Luego supe. Me parece que estás rehuyendo la respuesta. ¿Reconoces haber dado muerte a un soldado? De la verdad. Sí, sí, lo reconozco. Matar a un semejante no es la acción de un buen cristiano. No quise hacerlo. Tal vez tampoco quisiste blasfemar. Jamás he cometido ese pecado. ¡Dile la verdad! Dile, y seremos crementes. Pero tienen que creerme. Yo no he cometido ningún pecado. No sé quién me acusa. ¿Pero qué estás diciendo? No has cometido ningún pecado. ¿Eres un santo por ventura? No, no, no. Me refiero a eso de lo que me acusan. Nadie me ha visto blasfemar. ¿Es que acaso tus blasfemias las pronuncias a solas? ¡Dile la verdad! Ya veo. Ya veo de qué se trata. No quieren creerme. Quieren perderme. ¿Pero cómo? ¿Nos acusas de injusticia? Cuando ni siquiera hemos pronunciado fallo alguno. Soy inocente. Jamás he blasfemado. Dios es mi testigo. No hablaré más. Dios es también mi testigo. Hablarás. Ya no creo que hablarás. ¡Llévenselo! ¡cara que extraterrestre honor! No me traigo. ¡Yosotros beautiful, abajo! Bueno, estoy aquí en bons Hepatios ¡reo! Yo soy un rato de trabajo. ¡Llévenselo! Nunca soy un genausoo laboral. Toto y este día, ¡Pr süEsta! Toto y este día, pero lo conseguimos leerãos, ¡Toto y oksajos en un gran puesto de trabajo! El Señor le dio buenas noches, Padre. Y la paz a ti, hermano. ¿Fuiste lejos en tu paseo? Tan lejos como me llevaron los pensamientos. Fray Manuel, ¿qué es lo que te angustia? Tengo un cerebro pequeño, Padre. Y hay dogmas de nuestra religión que no alcanzo a comprender. Cuando Dios nos da un cerebro pequeño, nos hará un juicio pequeño. Pero yo quiero comprender, Padre. ¿Cuál es tu duda? En verdad tenemos un libre albedrío. Si Dios lo sabe todo, ¿cómo es que podemos escapar a ese conocimiento? Si yo no puedo hacer que Dios se equivoque. Grave cuestión. Sí. Alguna vez me agitó a mí también. ¿Y qué respuesta encontró? Ninguna. Dejé de pensar y locurar. Y me dije, ¿para qué quieres comprender si la doctrina de Cristo es amor? Amo. Ama aunque no comprendas por qué amas. ¿Por amor me es lícito desobedecer a la Santa Iglesia? ¿Cómo puede ser eso? ¿Hay amor en los ministros que manejan la Santa Inquisición? No lo sé. En todo caso, ellos tendrán que responder ante el eterno. Bueno. Pero cuando la gente se queja, cuando critica, ¿qué debo decirles? Que amen. Que amen aún a los inquisidores a los que odian. ¿Es todo tan fácil para usted, Padre? No. No todo. Por ejemplo, creo que no podré ablandar esta durísima zanahoria. Caracosa de Satanás. ¡Felan! ¿Y la verdad? ¿Qué le he dicho? Lo he dicho cien veces. Lo juro por Dios. Tú eres, Andrés. No jures. Cometerás perjubio. El castigo será mucho peor. Confiesa. ¡Di la verdad! Confieso. Confieso haber matado a un hombre. Y haber blasfemado. Hay testigos de ello. No. Quien quiera que sea, miente, miente. Es la verdad. Por amor de Dios, no sigan, no sigan. ¿Por qué no me creen? Es que tengo que confesar lo que ustedes quieran. Lo que queremos es la verdad, Andrés. Lo que queremos es tu arrepentimiento. No, 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 no me arrepentiré de lo que no he hecho. Tendrán que matarme. Si tú puedes soportar bien este castigo, no será por desgracia que Satán te presta su fuerza. ¡Vale! ¡Vale! ¡Retro, Satanas! ¡Vale! Que Dios te perdone. ¿Podríamos concederle un tiempo mientras reflexiona? Esto ya se prolonga demasiado. Sea. Que le encierren y no le den más que agua. ¿Mañana lo interrogaremos de nuevo, padre? ¿Escariote? La santa Inquisición jamás interroga dos veces. Recuérdalo. Continuaremos, pero será el mismo interrogatorio. Sí, padre. Nunca lo olvides, Iscariote. ¿Se ha tomado nota de todo? Sí, padre. Hasta la última palabra. Bien. Abandonemos este lugar. No, 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 no. Vamos, calmita. A comer. No tengo hambre, cachito. Ay, deje de decir tonterías. Come y después se dedica a suspirar todo el tiempo que quiera. No me quieres creer. No tengo hambre. Siento mal. Siempre. Su mamá y el médico pueden imaginar lo que quieran. Pero yo sé cuál enfermedad es la suya. Yo no estoy embarazada. Lo sé muy bien. Tal vez no. Pero tiene una enfermedad peor. Está celosa. Que no puedo pensar en otra cosa. Que Mateo me haya cambiado por otra mujer. Hay algo que no le había dicho. Y tal vez no le va a decírselo. Sobre Mateo. Habla. Yo también quería saber qué pasa en esa casa. Y fui a llamar a la puerta. ¿Y viste a esa mujer? ¿La viste? Dime. Ay, calmita. Tranquila. Me lastima, niña. No había nadie. Es decir, a un criado. ¿Y te dio alguna información? No. Me dijo lo que yo ya esperaba. Que en esa casa no vive nadie. Que el hogar está deshabitado. Entonces quizás sea verdad. ¿Ah, sí? ¿Y la mujer que vimos, su mamá y yo? Tal vez lo vieron bien. Quizás era una sirvienta. Ay, una sirvienta. Bien, dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Chita. ¿Por qué me quitas toda posibilidad? Toda esperanza. Ay, niña. ¿Por qué no quiero que sufra una cruel desilusión? A ver. ¿Qué pruebas hay de ese engaño? Ninguna. Una mujer que habita en una casa y que Mateo va a visitar. Para eso hay mil explicaciones. De acuerdo. Pero de las mil explicaciones... ...ese hombre debió darle una, por lo menos. Sí. En eso llevas razón. Entiendo el silencio de Mateo. Y la mejor prueba es que es culpable. Ay, calmita. No se atormente más por eso, niña. Trate de olvidar. Piense que todo fue un mal sueño. Un mal sueño como los que ahora me asaltan. A don Andrés. Capturaron a don Andrés. ¿Estás seguro? Pues claro que lo estoy. Yo no veo visiones. Lo tuvimos largo rato en el potro. En el potro. Ay. En el potro, Dios mío. Tiene vallas el hombre. Le negó a confesar. ¿Qué tiene que confesar? Sabemos que es inocente, Iscariote. Que fue una infamia que urdimos nosotros. Una infamia que nos dio mucho dinero. Y que nos va a dar mucho más. Tienes el más mínimo sentimiento humanitario. ¿Y por qué no detener yo? No lo tienen aquellos que se llaman ministros de Dios. ¿Por qué he de ser yo mejor que ellos? ¿Se te olvida que ellos creen que están torturando a un blasfemo? Sabemos que es inocente. Todo hombre tiene su propia cuenta. Don Andrés debe estar pagando tres culpas. Iscariote. Iscariote, te lo suplico. Te lo suplico. Sé compasivo con él, sí. Lo he sido. Le di agua. No apreté mucho las cuerdas. No puedo hacer nada más. ¿Y qué va a pasar ahora? Se negó a confesar. Esperan torturas horribles. Ensayarán todo. Todo. Lo harán a huyar como una fiera herida. Así sufriremos nosotros en el infierno. Hemos perdido nuestra alma, Iscariote. Ya es tarde para arrepentirnos. ¿Qué podemos hacer para suavizar sus penas? Yo no puedo suavizarlas. Puedo abreviarlas. ¿Qué quieres decir, Iscariote? La muerte. Es lo único piadoso que tiene la Inquisición para un condenado. Pero pueden castigarme a mí también. Iscariote. No. 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 Hazlo. No sufra más, Iscariote. Iscariote. Tal vez en mí de nuestro infierno. El señor no nos ponen cuenta. Tiene la vida. Hazlo, Iscariote. Mántalo. Hazlo, Iscariote. Que no sufra. Que no sufra. La he dicho ya. Tenga misericordia. Te la tú de tu propia alma, Iscariote. Si confiesas Dios que es clemente, te perdonará. Él sabe. Él sabe que soy inocente. Dile la verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Habla! Habla. Si confiesas no te torturaremos más. ¡Fácil! Perdón, su reverencia. ¿Se me soltó? ¡Reanímalo! Tenemos que continuar. Es inútil, señor. Y ya está muerto. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Andrés muerto. No puedo creerlo. Soy el primero en lamentarlo, señor Conde. Mi visita tiene el doble propósito. El de traerle la noticia de tan impausto acontecimiento y brindarle un asentido pésame. Pero, ¿qué es lo que ocurrió, monseñor? Dada la precaria salud del señor Bernal, no pudo resistir el viaje de retorno desde Santa Fe. Y, ¿por qué no decirlo? Los malos tratos. ¿Malos tratos? ¿De quién? ¿De la Inquisición? Es frecuente en estos tiempos achacar cualquier cosa que de malo sucede a la Santa Fe. Pero, señor Conde, no somos tan malos. Entonces, ¿estos malos tratos de dónde provienen? No olvide, señor Conde, que don Andrés fue detenido por los soldados. Y él, desafortunadamente, había dado muerte a uno de ellos. Los soldados son rencorosos. Ya comprendo. Disculpe usted si lancé una acusación inugusta. Erraron, bueno, Nelson. Puesto que don Andrés ha fallecido, a la Santa Madre Iglesia no le queda más que rogar por el descanso eterno de su alma. Gracias, ilustrísimo. Para mejor prueba de nuestra buena voluntad, mi querido Conde, la Santa Inquisición no emprenderá acción alguna contra doña Catalina y su hija Leonor, como se acostumbra en estos casos. Yo... Nada sería ellas. Por supuesto. De eso estoy seguro, señor Conde. Lo menciono en caso de que ellas recurran a usted. Es probable. Sería aconsejable que esa distinguida señora y su hija abandonaran Santa María definitivamente. Me temo que su buena voluntad no bastaría para salvar todos los obstáculos que tendría este proyecto. Le enviaré un salvoconducto de mi puño y letra, señor Conde. Entonces, y suponiendo que yo llegara a saber de su paradero, intentaré que mi cuñada y mi sobrina vean enero. Sería lo mejor para todos. Bien, señor Conde. Lamento profundamente lo ocurrido. Olvidaremos el asunto en consideración a usted. Olvidaremos que se trata de la esposa de un reo de asesinato y de una niña raptada de un convento. Más es imposible hacer. Me abruma su generosidad. Haga llegar mis respetos y mis condolencias a su distinguida esposa. El compañero. La paz del señor queda en esta casa. Ay, pero esto es mucho dinero. ¿Dónde lo obtuviste? Tengo mis ahorros. Te tratan bien esos condes, por lo visto. Sí, son generosos. Toma, toma, guárdalo tuyo. No lo quiero. ¿Por qué? Porque te vas a casar pronto, ¿verdad? Y te darás más falta que a mí. No me parece que ese novio tuyo tenga muchos bienes. Ambos trabajaremos, madre. Por favor, acepta estas monedas. El mismo Justino me insistió en que te las diera. Pobre y orgulloso. ¿Qué clase de vida te esperará a su lado? Una vida feliz. Lo amo. Ay, la juventud. Nunca piensa en el futuro. Dime, ¿qué impresión te vio, Justino? Es un pobre tonto, insolente. Cree que por amarte tiene derecho a todo. ¿Verdad que es bien parecido? Me pareció un sujeto como hay millares. Me dijo que había sido comprensivo. Sí, que hay que comprender. Un par de muchachos enamorados se quieren casar. Pues, cásense y sepan lo horrible que es el matrimonio. Tenía miedo a que te opusieras. Ah, no. Yo soy una buena madre. Y quiero mucho a mi hija. No sabes cuánto. Si la gente supiera lo buena que eres. Ay, hijita, pasé tantos años en esas mismas. Ya, no quiero que andes de eso. Quiero olvidar lo pasado. Mira, durante todo ese tiempo yo solamente pensaba en recuperarte otra vez y tenerte a mi lado. Pero cuando vi venir a ese joven a reclamarme por tonterías, me di cuenta que yo no podría darte la felicidad. Lo amas mucho, ¿verdad? Más que nadie. Es decir, más que lo que nunca imaginé. Pues, pues entonces, cásense. No hay nada más que decir. Y sean felices. Madre, solo me falta una cosa para mi completa felicidad. Dime que ya no piensas en tu libre venganza. No, no, ya no, ya no, no. Gracias, maldita, ya que eras buena. Muy buena. Ahora tengo otras cosas en qué pensar. Salvo conducto, monseñor. ¿Y prometió usted darlo? Y cumpliré mi promeso, padre Abelardo. Cumpliré. Que otra cosa no sería digna de mi herarquía. ¿Es la mujer de un condenado? Es la mujer de un hombre que ya ha sido juzgado por Dios. Y que no posee nada que interese o atente contra la Santa Inquisición. Yo debo recordar a su Ilustrísima que ese salvo conducto ampara también a una niña que ha sido raptada de un convento. ¡Padre Abelardo! Por favor, padre. Debo recordarme que este desacato ha sido obra del conde de la Montaigne, sin duda. De quien haya sido eso, es un desacato que debe ser castigado severamente. ¿O es acaso un artista para recuperar a la sobrina del conde? ¿Cómo, padre Abelardo? ¿Me supone usted capaz de urdir una trampa tan burta? Finis coronatopus, monseñor. ¡Todo vale en contra de los enemigos de nuestra fe! El conde proyecta mandar a sus familiares a Europa. Y allanaremos el camino. Que se vayan en buena hora. ¡Pero, monseñor! ¡Padre Abelardo! ¡Padre Abelardo! Ese temperamento suyo lo perderá algún día. ¿Qué haría usted en mi lugar? ¿Yo? ¡Ja! ¡Los haría prender a mitad del camino de Santa Fe! ¡Eso haría! ¡Credo! ¡Credo, Cleo Absurdo! Entonces, el visitador de Su Majestad se encontraría con la acusación de que la Santa Inquisición se ha ensañado en unas indefensas mujeres. ¿Había olvidado al visitador? ¿Está a llegar acaso? No lo sabemos, Padre Abelardo. Pero aprovecharemos la espera para limpiar el halo que empaña nuestra labor. Ahora comprendo, monseñor. No quiero mujeres encarceladas. Daremos pruebas, Corán Populo, de que la iglesia perdona sin reservas, si el arrepentimiento es sincero. Sí, sí, monseñor. Aún me queda mucho por aprender. Una pide de raro maldés. Sobre todo moderación, Padre Abelardo. El verdadero poder de Satanás radica en que jamás tiene prisa. ¿Es esa alguna nueva verdad teológica, monseñor? No, Padre Abelardo. Pero suena como si lo fueran. Nunca es mi vento. Nunca es mi vento, Padre Abelardo. ¿Dónde es? Hay que aprender a confiar en las personas. En un inquisidor. Solo a ti se te ocurre. Son maestros de astucia. Ay, no te inquietes. Monagas no tiene ningún interés en atrapar a Catalina. ¿Por qué la tuvimos oculta entonces? Bueno, porque en ese momento mi pobre primo estaba aún vivo. Y ellas eran demasiado buenas en suelo. La Inquisición no perdona a Félix. Demasiado lo sé. Persiguen a los familiares de los condenados hasta la tercera generación. Pero razonable, esposa. ¿Tú crees que ese rufián de Monagas pondría en mis manos un documento que luego yo podría exhibir como prueba de un enfermín? A saber si ese documento llegará alguna vez. ¿Qué es esto? ¿Crees que soy tan ingenuo como para dar un paso así sin una certeza? Entonces, hablemos del día. Lo aprenderemos mañana mismo. No voy a verte por largo tiempo, ¿verdad? Mucho menos que sí. Seis meses por lo menos. ¿Y no sería buena idea que te acompañara? No. No. Parecía una fuga y la Inquisición podría echarse sobre nuestros bienes. ¿Le dirás a Catalina lo del pobre Andrés? Eso no podrá ocultarse eternamente. Pero no será aquí. Buscaré el momento adecuado en el camino. Pobre mujer. Bien, te suplico revisar el equipaje, ¿quieres? Lo haré. Algo más. ¿Cuál será el destino de Catalina y su hija en España? Ellas tienen parientes allá. Y en todo caso podrán acudir a mi familia en Francia. Me pregunto si no se sentirán solas y desamparadas allá. Todo es preferible a quedarse en la cercanía de la Inquisición. Dame de comer. ¿Dónde estabas? La noche no llegaste a dormir. No tengo por qué darte cuenta de mis actos. ¿Sabes que me muero de la angustia, Escariote? ¿Qué quería saber? Sí, ya sé lo que quería saber. Por eso no vine para evitar tus estúpidas preguntas. Solo una pregunta. ¿Qué pasó con él? Está muerto. ¿Sufrió? No mucho. Lo dejé caer desde el Oalpa y se desnucó. Nosotros lo matamos, Escariote. Maldita sea, eso no era lo que querías, pues está eso. No quiero oír una sola palabra más sobre este asunto. Nosotros lo matamos, Escariote. Nosotros lo matamos. Maldita sea, no me oíste. Ni una palabra más. Vamos a olvidar todo este asunto. Dame un beso. No me toques. No me toques. Estás acabando con mi paciencia. No me toques. ¡Ahora! No me toques. Maldita sea, 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 no me toques. ¡Maldita sea, no me toques! ¡Maldita sea, no me toques! Se me escapó. Buenos días, señorita encantadora. Ay, Doctor Lárez. Es usted. ¿Me asustó? Sí. Sé que no soy un hombre atractivo, pero... No es por eso. Es la sorpresa. ¿Qué hace por ahí? He descubierto que este lugar es una verdadera mina de insectos maravillosos. Uno que jamás había visto, se escapó por allá. ¿Por qué no lo siguió, profesor? Eso es lo que hice. Pero, ¿sabe? La última vez me metí imprudentemente. Ahora sé que un paso adelante es su jardín. Que también es el suyo. Ven, siéntese a mi lado. ¿No quiere conversar conmigo? Hermosa señorita. Conversar con una joven como usted es uno de los pocos placeres que tienen los hombres a mi edad. ¿Qué sucede? ¿Está usted enferma? Sí, últimamente no me he sentido bien. Salta a la vista. Tiene los ojos hundidos. Aunque eso me hace ver más bella. Qué amable, profesor. ¿Cómo empezó su enfermedad? Cuénteme. Como un mareo horrible. Como si hubiera caído en un remolino de agua. Me hubiera ido al fondo, en la oscuridad. ¿Alguna emoción fuerte reciente? Sí. Sí. Sí, eso lo explica todo. Profesor, ¿qué son los sueños? Pues, fantasías que tenemos cuando estamos hablando. Y cuando los sueños son horribles y vemos rostros deformes que nos acercan, nos amenacen. Eso no lo sabe nadie. Tal vez es porque estamos nerviosos. Pero no se alarme. Lo suyo no es grave. ¿Ha visto usted a algún médico? Sí, el médico de la familia. Me hizo una sangría. Sangría, sangría. Bárbaros. Es lo único que saben hacer para justificar que son físicos. Actúan como si estuvieran en la Grecia clásica. Entonces, usted no lo aprueba. A probarlo. ¿Sabe lo que yo haría a ese brujo que se me hizo médico? Lo pondría a sangrar hasta que se diera cuenta que la sangría debilita el organismo. Si la sangre es vida, ¿entiende? Sí. Sabe usted tantas cosas. Entre otras, un compuesto químico que le devolverá su energía. ¿Y dónde lo conseguiré? Yo mismo lo prepararía para usted. Porque yo también soy alquimista. De no haberlo visto, no lo hubiera creído. Tan extraño le parece. Sí. Este es como un perdón de la Santa Inquisición. ¿No los cree usted capaces de perdonar? No. No los creo capaces de nada bueno, mucho menos de algo noble. Sin embargo, aquí está. Esto puede ser una trampa. No. Una gas no faltaría su palabra por nada del mundo. Permítanos acompañarlo, señor Conde. No, no. No quiero que los inquisidores que vigilaran nuestro viaje lo puedan relacionar a usted con nosotros. Comprendo. Adiós, señor. Me llevo un grato recuerdo de usted, su amigo. Habla usted como si fuera una despedida definitiva, señor Conde. Confío en que no sea así. Pero al menos dejaremos de vernos por un tiempo. Que tenga un feliz viaje. Algo más. Ustedes me han demostrado una invaluable amistad. ¿Le puedo pedir un informe? ¿Lo tiene concedido? Visitar a mi esposa de ese mes. Y verificar que ella no tenga problemas con nuestros enemigos. Será un placer visitar a la señora Conde. Señor Conde, todo está dispuesto para el viaje. ¿Las señoras? También están listas para subir al carro. Bien. Lo acompaño. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias, señor Conde. Señora Catalina, la mejor de las suertes en su viaje. Ay, caballero, pase lo que pase con mi vida, jamás olvidaré todo lo que ustedes han hecho por nosotros. Su gentileza, su valor y la de don Felipe también. Tan pronto como me arraúna con mi esposo, voy a contarle todo lo que ustedes hicieron por nosotros. Gracias. Señora, el carro está listo. Gracias. Voy a decirle a don Andrés que fue muy grato de dormirles. ¿Qué pasa, Leon? ¿Este no es un buen momento para llorar? Sí, es que estoy triste. Pues haces mal, porque vas a cambiar de vida. Vas a tener una vida mucho mejor que la que llegabas en ese horrible convento del que te sacamos. En realidad fue divertido escaparnos de ella. Y otras, buen día. Gracias, gracias. Oye, me excusé, pero tenemos mucho que vio por delante. Vamos, ¿eh? Vamos. No, 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 no. No, 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 no.